Miren, este anuncio que vamos a hacer esta mañana tiene que ver con nuestra voluntad de transparentar absolutamente todo en la vida pública de nuestro país. Como ustedes recuerdan, modificamos el sistema de Claranet a fin de eliminar las exclusiones de publicidad en la información de los datos patrimoniales. Hoy ya, si ustedes checan, solo hay publicidad total o reserva total de las declaraciones patrimoniales. Ya no hay esas medias tintas que generaron tanta confusión en la sociedad al principio. También lo que hicimos, ustedes lo tienen muy claro, es un hecho histórico de hacer públicas el 100% de las declaraciones patrimoniales de secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, el Gabinete Ampliado y los 32 delegados estatales. Estamos trabajando en esa lógica de la transparencia y hoy anunciamos el portal Nómina Transparente del Gobierno Federal, en donde se transparenta más de 1.4 millones de personas servidoras públicas, pertenecientes a 290 instituciones de la Administración Pública Federal. Esto es además de casi 2 millones de maestros en más de 200 mil escuelas de las 32 entidades federativas que están también dependiendo del presupuesto federal. Y muy importante, para que no haya duda de la transparencia de este gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, está claro en este portal 17 mil servidores de la Nación, quienes van a estar sirviendo en todas estas cuestiones de los programas sociales y los proyectos prioritarios de desarrollo. Todos estos datos son consultables con, como dijo el señor presidente, una actualización quincenal. Hoy, por ejemplo, es quincena y estarán la información ya actualizada. Cada quincena, después de cuatro días de que se dé de alta en nuestro servicio del RUSP, que es el registro único de servidores públicos de la Administración Pública Federal, que está alojado en nuestra Secretaría de la Función Pública, cuatro días después automáticamente se van a actualizar toda esta información de la nómina. Entonces, van a ver en un pequeño video que preparamos para esta ocasión, que ustedes pueden meter el nombre del servidor público buscado, solamente necesitan el nombre propio y el primer apellido. Si es un nombre muy común, necesitarán el segundo apellido, pero de todos modos, si no se busca por este, si no se puede lograr por esta forma, pueden llegar por institución o por entidad federativa, en el caso de las escuelas y los maestros que busquen investigar. La nómina de todas las instituciones está reportada ahí. Y pues este portal tiene una ventaja, me parece, respecto a los portales tradicionales que están también disponibles a través de los institutos de transparencia estatales o el nacional, porque es una información en tiempo real, ya les digo, e incluye más de 10 u 11 veces la información que está contenida en el portal nacional del INAE. Entonces, le voy a suplicar a quienes nos apoyan con esto que dé a conocer este videíto para que todos lo veamos y quedo a sus órdenes. ¿Sabes cuánto ganan las y los profesores de tus hijos? ¿Sabes cuánto ganan las personas servidoras públicas? Más o menos. ¿Conoces algún portal con información sobre los sueldos de las personas servidoras públicas? No, no sabía que existía ese portal o algo así. Este, no. Portal Nómina Transparente. Comprometido con la transparencia y la austeridad republicana, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Función Pública, presenta el portal Nómina Transparente. Por primera vez, se podrá conocer en tiempo real la remuneración de 1.4 millones de personas servidoras públicas de la Administración Pública Federal, 1.7 millones de maestros en las escuelas del país, 17.000 servidores de la Nación que realizan los censos del bienestar. La ciudadanía podrá en un clic conocer cuánto pagan a sus servidores públicos más de 290 instituciones del Gobierno de México y 200.000 escuelas en 32 entidades del país. Toda la nómina de todas estas instituciones en un solo punto. Actualizada de manera quincenal. Búscala por nombre, por institución, por entidad federativa. De manera sencilla y amigable. Consulte el portal YAG en nóminatransparente.rhnet.gov.mx Muy sencillo. Muy sencillo. Muy claro y muy limpia la información. Puedo poner el nombre del funcionario y entré fácilmente. Luego me apareció la información. Me parece mucho mejor que la manera en la que se hacía antes, que tenías que entrar por la transparencia y hacer tu solicitud y muchas veces la información no te llegaba. Y aquí es al instante. Yo recomiendo esta página para que la busque cualquier usuario en Internet y se dé cuenta cuánto gana cada funcionario de nuestra nación. Bueno, pues ahí está. Esto es muy importante porque les decía, me consta que no se podía saber. No se tenía una nómina del gobierno y no se podía saber a ciencia cierta cuánto ganaban los servidores públicos. Esto ya es un avance, el transparentar esta información. Esto es lo que podemos comentar. Y ahora sí, abrimos.